Música 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 A dónde firma mamá verga? Aquí el primo español Qué va pasando con sus panas Mira la caravana ¡España! Sí, vamos a Paraguay ¿Qué te haces ahí? Hasta la negra vamos de España Si la vistes Vamos, vamos siguiendo el bus Arriba el niño Torres Aviva ese culito ¡España! Pero no filmes así Ahí están tus primos Los carniceros también ¡Saludos para España! ¡Saludos España! Ve la risa de los españoles ¡Sin el bus! ¡Se quedaron! ¡En portugueses! ¡Arriba Portugal! ¡Arriba Portugal! ¡Ay que... ¡Gracias! ¡Gracias!